Hola a todos gente, soy Jeremarse y bienvenidos a The Mindy Coma Isaga, Fervil Plus Os data uno, el audio se corrompió en cierta parte del video, sin embargo cierta parte se pudo salvar, así que perdón por eso Y en el capítulo de hoy, vamos a hacer los retos, pienso hacer los retos primero antes que seguir avanzando con la historia Para así poder desbloquear este, en los diferentes sistemas que puedes desbloquear gracias a los retos Así que vamos a empezar con el reto número uno, como pueden ver algunos ya los he computado así de gratis Pero eso no quiere decir que los voy a subir al canal, que no, los voy a subir al canal, los voy a subir de igual forma los retos Pero bueno, comenzamos con el reto número uno, Pitchback No sé en qué consiste A ver si es quien A empezar al tesoro Ok, lo que tenemos que hacer es llegar a esta mamá Con la maldición de la oscuridad y Que no sabes cuanta vida tienes No sé si me quitarás con la candela, ojalá que sí Así que si me quitarás con la candela, ojalá que sí Así que si me quitarás con la candela, voy a A llorar de la emisión No sé si me quitarás con la candela ojalá que sí A ver A ver No, esto es lo que no parten a los rey a los Ahí tenemos un corazón Preparamos un corazón No queremos partir que la pisa se hizo el tesoro, pensé que no Pero bueno Lo que queremos recordar es que la vida de Aiza, la vida de Faul es Tres corazones rojos Y los corazones rojos Las cosas ponidas en la mente o de disilusión Depende de la suerte Y eso es bueno Vamos que está explosiva Vamos a ayudar Un poco, muy, mucho Entonces aquí no sé si lo que es con todos No puedo ver, no puedo distinguirlas Por la maldición de esta Aquí tenemos esta música explosiva Esta rey en boca explosiva A ver que se explota, pero no Pero estamos aquí Lo que pasa es que Primero, ya hay un poco de play Es difícil esta rey, es muy fácil Solo voy a recomendarlo bien A ver que se me pareció una raqueta No voy a poner nada Listo Muy bien Lo que hacemos No voy a meter En el lugar de tu dos Bien, sigue Vamos a ver que hay en el cofre Y ahora esperamos al garras Toca con todo limpio aquí No, esperate que llegue aquí distinguiendo un poco si se puede ver esto recibimos pues, contra la refugio no se si se me quitará medio o un corazón completo, porque es una explosión mía y a veces las explosiones tuyas te quitan un corazón entero, pero las explosiones en el medio te quitan media media basta está haciendo la del parguero a lo mismo bueno, efectivamente continuamos con la nueva visión de la oscuridad y de no saber cómo lo tenemos aunque tenemos ahora los corazones en medio y 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 Bueno, vamos allá Vamos allá, vamos allá, vamos allá Reventamos NVIDIA en la primera mitad Nos seguimos achicando Joder, eso fue gratis Eso fue porque me caes bien NVIDIA, ¿eh? A ver, acepté un pacto Tenía cuatro corazones y acepté un pacto Por lo que ahora tengo dos Sé como que hay más o menos Este es bueno, este es muy bueno Y me ahorro una bomba Porque vuelo Me gusta la música de Caves Trinket de la cabeza del pescado Que no puede estar la sala Vamos a ver A la derechita El vuelo me va a hacer una gran diferencia Me va a hacer una gran ayuda Bien, joder, se me salió en la jeta Esto es demon party Y acá el poder del pánico Me lo voy a llevar porque sí Porque no tengo el D6 ni nada para relolear Así que lo siento, pero no Hay tienda aquí, me viene la pregunta, ¿sabes? Me viene la pregunta de que si hay tienda aquí o no No es parte de ese Tengo una duda y es que puede estar No, aquí ya no Pero Aquí sí Y si está aquí ¿No es un grillo? Pretty fly, muy bien And down And still And Sigamos buscando al jefe entonces Subimos para arriba Bajamos para abajo Y aquí está el jefe Perfecto Le damos al gordo Y destine ¡Destine! Este me jode mucho No, no, no Me apareció en la cara, si bien Me apareció en la cara, raza No, no, no No empieces, no empieces Que estoy débil, que estoy débil, puta La puta que te parió Estoy débil ahorita No empieces No sé ni cuánto me la llevo, creo que Tengo un corazón Vamos a ver si se acaba Tengo un corazón Me la llevo Ok, ya sé cuánto tengo al menos Viendo lo positivo, ya sé cuánto tengo al menos Tengo Eh Un corazón Tengo dos corazones Uno de alma y uno rojo El de alma me lo Creo que lo recogí Y El rojo era porque me comí un head down Y ahora tengo un solo rojo En vez de los dos Lo cual me puede joder Si es que la cago ¿Cuál puede pasar? Puedo cagarla estando Yendo bien ¿Vas a decir por qué centímetros No le dio la mosca de guerra? Ahora sí No, 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 no Un corazón Estoy muerto Me queda un puto corazón Me explotó la puta mosca en la cara ¿Sabes? Look up No, 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 no No puede ser Todo lo sabes Yo lo sé Estoy más muerto que vivo Ay, esa mosca casi me da Cooler No sé si entienda Ojalá que sí Dime que hay tienda Por favor Menos mal que lo mató la Brimstone No tengo Ay, puta madre No tengo llaves Válido A ver Bien, bien, bien Que es el piromaníaco Por lo menos La carta del corazón eterno Y tenemos dos corazones rojos Bien, bien, bien Esto me Esto me va a servir La carta del corazón eterno La tarjetita de la Virgen del Guadalupe Me va a servir bastante La tarjetita de la Virgen del Guadalupe Me va a servir bastante Solo me van a tener Me alejado O sea, mierda Exploto y me va a reventar el hocico Acuérdate de eso Vamos a hacer así Muy bien Burp y look up Quiero una llave ¡Ahí, por favor! ¡Ahí, por favor! La mosca de mierda Me va a cagar La visita y advertida estoy Y no solo Este es un cuarto Para joder Voy a acercarme mucho ¿Por qué? Porque estoy muy débil No pienso estoy Debs 1 Quiero una tienda La primera vez que quiero que me salga una tienda ¿Por qué? Porque tengo plata Ahora sí Usamos la carta para un corazón eterno Que ojalá No, no No, no No me lo quiten Inició sesión el Windows Es que no sonido que le pusieron al Al ese del Al corazón ese negro Es como el inicio de sesión de Windows Y no me lo puede negar nadie Quédate aquí Quédate aquí justamente No quería que te fueras al vacío Y que no me volvieras otra vez Pedazo de mierda Cuidado con el brimstone El hermano Bobby Ok No entiendes entonces Pero tenemos ya Nuestras corazones default Lo cual me hace sentir Muy satisfactorio O muy satisfecho Como sea No sé ni hablar Solo quiero acabar este reto Que es entretenido Bueno Si quieres morir Porque es un reto un poco sida Eso que faltan Los más sida todavía Pero es que este reto De No poder Ver nada No poder Saber Qué ítems recoges Es un poco Ya muy Muy cabrón Cuidado con la mosca Estoy viendo Meras Joputa Joputa No, no No me agarres Las nalgas Muy bien Entonces Voy a llevar Magic Monster Un poco Pendejo No se queda demasiado Bien Se le desprendió La cabeza Le dijo Aparen el mundo Que aquí me bajo Perdón Una mierda Activamos Y un corazón más Perfecto Algo por aquí No Si vamos pues Vaginones Cuidado con los vaginones Estos Estos son más difíciles Para mí Que los de Brimstone Me caen peor Hacemos aquí Nuestros menudo Esquives Los quedamos aquí Y aquí está Menudo esquives Chaval Aumento de suerte Ok La mosca Reventó con alguien No se con quien Pero bueno Muy bien Y Que tenemos Una monedita Vamos a hacer Que por acá arriba Sacrificio Quiero ver La sala del tesoro Quiero ver Si me da una llave También Por cierto Voy a puteada En no poder Entrar a una pinche tienda Con todo el money Que me llevo Si me explotas En la cara Te mato Mosca asquerosa Voy con las infamias Me quitaron El corazón eterno O Ok No recuerdo Si me quitaron El corazón eterno O si es que Quitar el corazón eterno Era lo mismo Que No, no creo Que me quitaron El corazón eterno A ver Vamos a prueba Con la última habitación Antes de Entrar a mamá Tiene que dar Mamá Quitarme La vida De formas muy Pendejas ¿Sabes? Tengo que ser yo El pendejo De turno Iba a la sala del tesoro Y me gasté La única llave Que me quedaba Juego no me quiere Juego me hace bowling Me cago en tu puta madre Juego de mierda Mamá Mamá Yo también Hijo de tu puta madre Pues nada No creo que hayan Seis habitaciones Más para limpiar La cámara que aguarda Toma Bueno Un corazón más Quiero entrar aquí A ver que hay A ver que es Esta primero Sunshine Una llave Que se fue a ver Bueno Igual mamá Está cerca Pero quiere una llave Vamos a ver Si es que hay una llave No, no hay llave Solo un grif Culero Joder Voy a vomitar Y ya tengo Y ya tengo la Feels like Working in a Sound Shining Mierda no hay llaves Que asco de vida Bueno Supongo que tendrá Que ir a mamá Sin llaves Así Al desnudo Y así A la parguela También A las alturas Del partido No sé ni que estoy Haciendo ahorita Así que Perdón Uy Este es buenísimo Bueno Vamos al Feels like No sé que tendría Más efecto Que la pago Orpil Pero no Ok Cuidado 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 Pie Lo vi Lo vi Lo vi Pie Otra vez Un pie Bien Bien Muy bien Un rato Esta es la Difícil Porque la Normal No es Para Me haría Keepers Keepers No 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 Spamearía Keepers Spamearía A los Otros A los Que lloran Si Esta es la Difícil Y me salió Una araña A la jeta Se muere Se muere Se muere Un toque más Muy bien Nada igual que me lleve Y completamos Y completamos el reto Uno Y tenemos la runa De agalas Bueno supongo que Ese va a ser el primer Video de Isaac Que suba al canal Haber completado El reto Peach Black Lo seguirá Highbrow Y demás Pues nada Espero que les haya gustado Este video Y si quieren ver Aparte de retos Partidas con Isaac Desbloqueando personajes Etcétera No olviden darle amor A este video Y pues a mi Suscríbanse Si no lo están Y nos vemos En una próxima edición Chau Chau